En Ford entendemos que los genes que heredaste de tus padres definen si tienes ojos claros o oscuros, si tienes pecas o cabello ondulado. También entendemos que heredaste algo más que un set de genes. Heredaste la fuerza incansable de trabajar duro, fuerza que nos une y nos ayuda a trascender los rasgos físicos. Y en Ford construimos camionetas tan capaces como tú, para que puedas encarar lo que sea que te propongas. Porque si la fortaleza fuera un gen, tú tendrías de sobra. Construidas con orgullo Ford. Me siento vigilada en mi propia casa. Ya les digo por qué. Al volver. Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby. Hoy tenemos un tremendo show, porque tenemos un invitadaso de lujo, mi querido Alex Rodríguez. Hasta que me invitaron, Chiqui Baby, de verdad. Bueno, es que estaba peleado contigo, Di, la verdad. Estábamos enemistados. Lo que pasa es que está en televisión el señor Rodríguez, ocupas el sueldo de los otros tres para poder pagarle a él, compañera. Entonces se pone difícil. Oye, pero fíjate, ¿te fijas cómo aquí hacemos estrellas? Sí. O sea, está el show de aquí y se van a la televisión, Alex Rodríguez. César, otro. También. Empezó a hacer televisión y ya se cree más que nosotros. Pero no comparen ese programito de César local de ahí de Los Ángeles. No seas, vaya. Univisión, por favor. Pero hoy estamos teniéndole un show padrísimo para ustedes. Oigan, yo me he sentido vigilada en mi casa y estoy un tanto preocupada. No puedo hacer movimiento sin que mi marido sepa dónde estoy. Ya les cuento más adelante. ¿Qué nos tiene esto más? Señora, ¿a usted de repente le ha pasado por la cabeza esa duda de ¿tendré ya la menopausia? Le vamos a dar seis signos, chiquibaby, de la menopausia prematura. Y yo le aseguro, señora, que se va a ir de espaldas. Ya le contamos. Ay, no me voltees a ver a mí. No me voltees a ver a mí. Oye, Alex, ¿qué nos tienes el día de hoy? Oye, yo no sé si César se te suele traer exclusivas a menudo, pero yo sí, ¿eh? Vamos a hablar, atención a la siguiente información que vamos a dar aquí, de Pablo Alborán, Rosalía y Shakira. Lo vamos a hacer en primicia y además te cuento que tenemos un mensaje de un famoso, muy famoso mexicano que tiene un mensaje para ti porque, chiquibaby, algo dijiste de él en televisión que no le gustó ni un pelo. Ay, Dios santo. Dale. ¿De quién habrá sido? Cuidadito, ¿eh? Ya me entero de quién es, a quién es show de chiquibaby, pero antes, oye, ¿usted se ha infestado de chinches? ¿Cómo alejarse de ellas y cómo deshacerse de cada una de ellas? Ya se lo cuento al regresar. El show de chiquibaby. ¿Estás escuchando el show de tu chiquibaby? Me encanta que estén aquí con nosotros. Y bueno, hemos hablado de que hay, pues, invasión de chinches en algunas partes, ¿no? En algún momento hemos hablado de Nueva York, recientemente en París, y obviamente son lugares, pues, en donde hay mucho turismo. Entonces, mucha de esta gente que se queda en estos hoteles, que tienen chinches, pues, se las pueden llevar a sus casas, ¿no? Por ejemplo, en París dijeron que recientemente teatros, museos y hoteles estaban atascados de chinches. Imagínate, pudiéndolo llevar a otras partes del mundo, mi querido Tommy. Y no olvidemos Las Vegas también. Diecinueve, chiquibaby, de los hoteles más prestigiosos, ¿eh? O sea, no cualquier rascuache, de los que están en el strip, diecinueve de ellos con chinches, compañera. Una plaga que se creía erradicada desde los años cincuentas, compañera, ha vuelto, chiquibaby, ¿por qué? Según las autoridades de USA, dicen que hay mucha gente que está emigrando, que en sus lugares de origen no son tan cuidadosos con esta plaga, compañera, y es muy fácil de transportar. Que no se alarme la gente, compañera, porque no van a matar a nadie. Únicamente se alimentan de sangre de animales. Entonces... ¡Ay, no! ¿Has tenido tus chinches? Únicamente se alimentan de sangre de humanos y de animales dormidos, pero que no te van a matar, chiquibaby. Pero... No, pero te da comezón, te sientes incómodo, no puedes dormir. Sí es bien incómodo. Es más, ¿por qué no les decimos al regresar de la pausa qué pueden hacer para evitar el aumento de plagas a nivel mundial? El show de chiquibaby. Estás escuchando el show de... ¡Chiquibaby! De costa a costa. Chiquibaby Show. Oigan, estamos hablando de que algunos lugares importantes turísticos pues han estado plagados de chinches, ¿no? Es incómodo porque eso de que hay nada más extraer chinches, no, sí es incómodo. Yo me acuerdo cuando yo acá en Miami me... O sea, me plagué de chinches. Entonces, no podía ni dormir, te daba como... Deja tú como comezón, como ansiedad y obviamente también te deja como unos... Que yo sepa, también te deja como unas ronchitas. Sí, oye, pero yo no me enteré de eso, chiquibaby. ¿Me vengo enterando ahorita? Claro, en el 2009 cuando yo estuve en un reality show aquí, yo dejaba mi maleta en el hotel y nada más viajaba con un carry-on para no estar viajando cada fin de semana con esta. Y era uno de los más prestigiosos aquí en Miami y me enchinché. Entonces, yo lo que hice, para que sepan, obviamente me cambiaron de habitación y mandé toda la ropa que tenía a la tintorería. Que eso fue como que la resolución del asunto. Que la maleta que se quedaba en el hotel, pues la ponían en la bodega y ahí es donde me enchinché. Ok, compañera, esa es la recomendación número uno, fíjate. Evitar dejar tu equipaje abierto en los hoteles. Esa es la número uno, chiquibaby. Otra, revisar tu ropa. Alguna gente cuelga la ropa en los hoteles, chiquibaby. Y antes de que la dobles y la metas a tu maleta, revisarla minuciosamente. También revisar las maletas porque en las costuras, chiquibaby, se pueden esconder y transportar para tu casita. Y además, recomiendan a las autoridades si compras muebles o ropa de segunda mano. Que no te espantes, pero revisarlo minuciosamente antes de llevarlo a la casa, compañera. Dicen las autoridades que no tiene absolutamente nada que ver con higiene. Porque se alimentan de sangre y no de desechos. La gente más limpia y pulcra puede haber chinche en su casa, chiquibaby. Muy bien, ahí viene Alex Rodríguez a hablarnos de farándula. Y también mi querido Luis Garibay nos va a hablar de algo muy interesante. Que aparentemente las que entramos a la menopausia, tomamos más alcohol. Escucha muy bien. El show de chiquibaby. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing chiquibaby. Chiqui, chiquibaby. Bueno, yo no sé, Tommy, si tú con otros amigos, varones, varones, hablan del tema de la menopausia, por ejemplo, de la menopausia de las mujeres. No, la verdad que no. Nada más de cotorreo. Cuando alguien así medio enojona, dice, ay, esa vieja menopáusica. Pero así hablar a profundidad, ¿serio no? Pero ¿por qué será? Debiéramos hablar también, como las mujeres de repente hablan un poco a veces de los varones. Hablan muchísimo de los varones, las mujeres entre sí. Una encuesta ha revelado que las mujeres con menopausia gastan más dinero en alcohol que en alimentos. Me llamó la atención eso, ¿no? Las mujeres menopausicas. Y otra pregunta que te quería decir. ¿Has conocido tú a una mujer menopáusica? ¿Has vivido? No, compadre, uno de los infiernos más cañones. Usted llegó a visitarme en aquel trabajo que tenía de los barcos en la ciudad de Newport Beach, ¿verdad? Correcto. Imagínese estar con siete mujeres, todas americanas, todas con problemas de alcohol y todas menopáusicas. Compadre, eso sí era pero cañón, ¿eh? Cañón. ¿Lloraban? No, 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 unos cambios y unas cosas fuertes, Gariboy. Yo sí he disfrutado de algunas, le da por llorar y contar sus penas y todo lo demás, pero me llamó la atención esto y coincide con lo que dices, Tomás. Las mujeres con menopausia gastan más dinero en alcohol que en alimentos. Y los médicos recomiendan tener cuidado porque normalmente pues esto se convierte en adicción, ¿no? Sí. Y lo estás comprobando con lo que tú decías de las americanas borrachas. La gente que nos escucha que se ponga a ver quién de sus amigas, familiares, ya está en la menopausia y se da cuenta si chupa más. Vas a ver. Vas a ver que sí. El show de Chiqui Baby. En materia de espectáculos, nos trasladamos a Costa Este. Tuve que quitarle el polvo a esa presentación, Chiqui Baby. Alex Rodríguez. Dale. Sí. Chiqui Baby. Hasta que le dignó el señor. Ya, no, ya sé, nos encanta tenerlo por acá. Alex, vamos a hablar del mundo de la farándula que a ti se te da bastante bien. Sí. No te creas, no te creas. Dime un poco de lo de Marcela Basteri que, bueno, todo mundo, pues la mayoría de pensamos que ya falleció, pero todavía está la duda de que si esta señora que era homeless allá en Argentina pudiera ser la mamá. Yo, personalmente, me voy a adelantar a esos resultados. Seguramente el miércoles ya tendremos, ya la corte podrá decir algo, pero yo ya les avanzo, Chiqui Baby, sabes que es un tema que he estado investigando desde hace muchísimo tiempo. Ya les avanzo que esta señora realmente no es Marcela Basteri. Sí, según localicé, Tomás, hace ya dos años podría ser una señora que se llama Honorina Montes, una señora del Principado de Asturias, del norte de España, una señora que en su día emigró en barco hasta Argentina, que actualmente sufre de problemas mentales, que está desamparada, sin familia. Su familia de España lleva años pidiendo que regrese, pidiendo a las autoridades que pueda regresar, pero, bueno, pues vamos a ver, porque hasta el momento nadie ha hecho nada y ahí están los periodistas de Argentina aprovechándose de esta pobre señora para facturar, ¿no? Pero es que, como digo, Tomás, sí se parece mucho a la señora, o sea, sí nos movió el país de qué será o no será, ¿no? Le da una tranquilidad a mi alma, Chiqui Baby, que haya periodistas que realmente saben su trabajo como Alex Rodríguez. Simplemente, Chiqui Baby, la edad no coincide. Si Honorina Montes fuera la mamá de Luis Miguel, estaría mucho, mucho más mayor. Pero como bien lo dice Alex, le da de comer a muchos y ahí le están sacando sangre a las piedras. Es una vergüenza, de verdad, lo que está pasando ahí. Ah, ya vas a empezar con tu vergüenza. Alex Rodríguez en el show hoy de Chiqui Baby. Regresamos con una tragedia en México y ahora le quieren colgar el muertito a peso pluma. El show de Chiqui Baby. En materia de espectáculos, nos trasladamos a Costa Este. Desde Miami, con toda la información. Alex Rodríguez, dale, Chiqui Baby. Oye, Alex, yo no sé qué me indigna más. El saber que muere un... ¿Era de tres años? Sí, solo tres añitos. ¿Una niña? Efectivamente. De tres años, allá en Teocaltiche, Jalisco, México, a manos de sicarios, de gente del narcotráfico, gente maldita. Obviamente eso me entristece mucho que suceda en nuestro país. Pero no sé si me indigna más eso o que los titulares de periódico alrededor del mundo estén agarrando esta noticia de una tragedia de un abuelo y de un niño que fueron asesinados vendiéndolo como que es fan de peso pluma. Fíjense que desde hace días hay muchos titulares apuntando con que han asesinado a una niña de tan solo tres añitos, el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y básicamente los medios dan a entender que la asesinaron porque es fan de peso pluma. Recuerden ustedes que peso pluma está siendo investigado en Tijuana por supuestos nexos con el narcotráfico. Bueno, pues la verdad es que esto está causando tremenda indignación, pero quiero decirles que no tiene nada que ver. A pesar de que esta niña, Chiqui Baby, como bien sabes, desde hace algunos meses se hizo viral en redes sociales por supuestamente decir la niña que era novia de peso pluma. Esto no tiene nada que ver. Estamos hablando de un pueblito de México que se llama Neocaltiche. Sí, Teotaltiche. Teotaltiche, tienes razón. No, perdón, Teocaltiche. Teocaltiche. Porque hay uno que se llama Teotatiche, no, este es Teocaltiche. Efectivamente que está sufriendo Tomás desde hace mucho tiempo por culpa del cártel Jalisco Nueva Generación. Los vecinos prácticamente tienen miedo de salir a la calle. En esta ocasión hubo una balacera. La niña fue víctima de esa balacera y nada tiene que ver con peso pluma, ¿no? Qué mala onda, sinceramente. Qué mala onda. Pero bueno, oye, yo me muero de las ganas de saber qué te dijo una supuesta celebridad. Te preguntó sobre mí. ¿Quién será uno? Te vas a morir cuando lo descubras. Oye, es indignante, indignante saber que padres de familia enseñan a sus hijos a convertirse en delincuentes desde que están pequeños. Y como están chiquitos, a veces a los niños se les hace como ay, simpático, ay, se salió de la tienda con un juguetito como me pasó una vez a mí. Pero lo que vimos en este video que se viralizó de unos niños robando decoraciones de Halloween y los papás estaban presentes. Y ellos como si nada, me pareció de muy mal gusto, Tommy Fernández. No, no solamente eso, chiqui baby. O sea, ellos indicándoles los papás. Pero se ve todo esto en la cámara. Los papás tan mañosos, chiqui baby, que no se acercan tan cerquita a la puerta porque ahí está la cámara para que la cámara no los tome a ellos. Pero se alcanza a ver, chiqui baby, las manos como le indican. Agarra eso y agarra eso y agarra eso, compañera, a los niños un poquito más grandes que Capri robándose la decoración de Halloween, chiqui baby. Oye, vergonzoso. Yo vi las imágenes, me parecieron muy mala onda. Los papás irresponsables, ¿no? Y están lamentablemente enseñándoles a los hijos algo que en un futuro puede convertirse en algo más serio. Yo sé que a lo mejor era gente pobre, era gente que a lo mejor no tenía dinero, pero robarte decoraciones de Halloween, ¿a qué grado estamos llegando, Tomás? Compañera, y luego digo, en este país, tú puedes ir a la tienda de 99 cents y con 10 bolas decoras tu casa, chiqui baby. Tampoco seamos tan piojos. O sea, hay formas de decorar, no robándolo de los demás. Compañera, a mí me pasó algo con mis años mozos, cuando estaba chavalón, que yo no me da orgullo decirlo, me robé algo, ándale que me obligan a regresarlo. ¿Quieres que te cuente? Ay, ¿al regresar? Oye, acuérdate de platicarte algo que me está pasando en mi relación que de verdad me está trastornando un poco, mi querido. Me siento vigilada, Tommy. Te lo voy a platicar más adelante a ti y a Alex. De plano. Pero, oye, estábamos hablando de un video que se viralizó, ¿no? De unos niños robando decoraciones de Halloween guiados por sus papás. O sea, imagínate tú, Alex, está bien cañón. Pero entonces, Tommy, tú dices que tú, cuando estabas chamaco, te pasó algo así, o sea, que robaste algo y tu papá te dio una gran lección. Aquí no estamos para educar a nadie, compañera, ¿no? Ustedes sabrán lo que hace con sus hijos. Pues hay gente que le causa mucha gracia, mucha risa, como tú decías, que el chamaco llegue con algo robado, incluso viendo en el momento que roban algo y creen que es una travesura o algo padre, compañera, cada quien. Resulta que yo recién llegado de México, mi papá trabajaba en construcción. En un lugar de construcción, yo vi una caja de herramientas nuevecita, mal puesta, compañera, y con las malas mañas que traía, se me hace fácil y la pongo en la camioneta en la parte de atrás. Nos vamos al siguiente sitio a trabajar que estaba casi a dos horas, chiqui baby, de temécula a corona, que tú conoces acá en California, chiqui baby. Y entonces llegando, empezamos a bajar las cosas al nuevo sitio de construcción y mi papá dice, ¿y esto qué es? Y yo con mi cara de niño travieso, chiqui baby, pensando que era una chulada lo que había hecho, estaba mal puesta allá y me la traje. Sube mi papá a todo el mundo a la camioneta, chiqui baby, maneja esas casi dos horas de regreso, pone a todos los trabajadores de él que me vieran y me hace que le devolviera la caja al señor y que le pidiera perdón por habersele robado, chiqui baby. Pues ya pintaba pa' delincuente. Mire, mi estimado señor Jolines, es por eso que yo me pude regenerar gracias a esa bella elección de mi padre. Que te vas a regenerar tú, por favor. Oye, vamos a regresar con una información muy interesante que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo puede detectar ahora enfermedades. El show de chiqui baby. Estás con Jujú, Jujú, de Costa a Costa Chiqui Baby Show. La inteligencia artificial. Si por un lado la vemos como una amenaza, por otro lado también algunas personas quizá estén agradecidas, ¿no? Porque por el lado de la medicina va a haber muchos avances. La inteligencia artificial puede diagnosticar la diabetes en 10 segundos. En el tiempo que yo estoy diciendo esto, en ese tiempo que ya pasaron 10 segundos, la inteligencia artificial puede diagnosticar si tienes diabetes o no solo con la grabación de tu voz. En 10 segundos. A ver, espérame, a ver. O sea, con solo escucharme hablar como lo estoy haciendo ahora, ¿la inteligencia artificial es capaz de detectar si soy diabético? Correcto. Es increíble. Exactamente. Esa es la sorpresa. Hasta uno puede decir, no, ¿qué va a ser? Eso es mentira. No, no, no. Para darnos cuenta de la potencia, de la penetración que va a tener la inteligencia artificial o que ya tiene en nuestras vidas. Solamente con una grabación de tu voz, la mandas, la inteligencia artificial revisa de inmediato 10 segundos y te puede diagnosticar si eres diabético o no. Así van a estar las cosas. Por un lado, hay que aplaudirlo, Claro, sí, sí, sí. Pero si bien, por ejemplo, hay gente que se queja, ¿no? Por ejemplo, en Hollywood, de que tienen temor de ser reemplazados por la inteligencia artificial, lo cual me parece injusto, estoy de acuerdo con ellos. Hay cosas como en el sector salud. Oye, Luis, que es una maravilla. O sea, tú puedes comprar un aparatito como tipo Alexa, lo pones, si estás conversando con alguien y de repente, oye, aguas, Luis, aguas, aguas, que puedes tener diabetes, aguas. Y hay otras cositas más de la inteligencia artificial que podemos platicar al regresar, para no tenerle miedo, sino para acostumbrarnos a ella y ver cómo le sacamos beneficio. Al regresar, platicamos de ello. El show de Chiqui Baby. Aquí te vacunamos contra el aburrimiento y el mal humor. El show de Chiqui Baby. El show de Chiqui Baby. Bueno, estamos hablando aquí, nos gusta, a mí me gusta mucho el tema de la inteligencia artificial, cómo en 10 segundos y con una grabación de nuestra voz puede diagnosticar si tenemos posibilidad de ser diabéticos o no. Otra de las cosas que me impresiona, Tommy, siempre en el área de la salud, es que, por ejemplo, cuando tú tengas 5 años, la inteligencia artificial va a poder determinar si tú vas a desarrollar algún tipo de cáncer en tu edad adulta, ¿no? Si tu cuerpo ya a esa edad, a los 5 años, ya va a mostrar indicios, Tomás tiene 45% de desarrollar cáncer de próstata. Para que no suceda esto, él tiene que empezar a hacer esto desde los 5 años. Más o menos un ejemplo así. ¡Wow! Mira, ¿me permite que le coopere con algo también, señor Garibay? Por supuesto. Mire, también, ¿cuántas veces no hemos sabido de que alguien tiene un diagnóstico equivocado, digamos, en cáncer, hablando de eso, en cáncer, y de repente, cuando ya obtiene el diagnóstico correcto, a veces es demasiado tarde, está mal, ¿verdad? Y ha pasado que ya es, pues, prácticamente su sentencia de muerte. Yo también leí algo, Garibay, que la inteligencia artificial tiene la tasa de éxito de detectar con veracidad el cáncer una tasa de 100%. Cero errores. O sea, esto también sería maravilloso. Por supuesto. Yo creo que para eso va, para eso va. Lo otro que, de repente, sí puede andar uno preocupado y también preocupada de las mujeres, es que si la inteligencia artificial, y algunos lo han dicho en medio de broma, pero te puede decir, a ver, me voy a casar con Juanito. Inteligencia artificial, Juanito, ¿cómo lo ves para mí? Juanito, te va a ser infiel a los tres años de tu matrimonio con una ruida. chismosa nos salió la inteligencia artificial, Garibay. Chismosa. Pero bueno, para allá va la cosa, ¿no? Para allá va la cosa. El show de Chiqui Baby. En materia de espectáculos, nos trasladamos a Costa Este. Desde Miami. Señor Jolínez, bienvenido. Alex Rodríguez. Dale. Chiqui Baby. Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby. Y bueno, señores, mañana será el día finalmente que estaremos escuchando más sobre estas memorias de Britney Spears. ¿Qué es un libro o es un audiolibro? Ya no, ya no. Es un libro, es un libro. Es un libro. Nos lo van a enviar a la redacción, así que vamos a leerlo mañana. Pero en cualquier caso, Chiqui Baby se están empezando a filtrar ya capítulos de todo eso de lo que va a hablar. Ella recuerden que siempre ha dicho que ha sido víctima de sus padres, que sus padres Chiqui Baby abusaron de ella, que la explotaban trabajando cuando ella era pequeñita. Y fíjate que se acaba de publicar un último capítulo de ese libro donde dice Tomás Chiqui Baby que esto es tremendo, de verdad. Dice, revelan ese libro que se llama The Woman in Me que por dos semanas ella y Colin Farrell, que creo que Colin Farrell es el actor que interpreta a Superman, ¿no? Si no me equivoco. Ajá. Dice que tuvieron sexo tan salvaje que parecían peleas callejeras durante dos semanas, chicos. Ay, papacito, pues que sí estaba muy bueno y la verdad. Tú tendrías con ella sexo, con él, con él. Con él, sí, con él, con Justin. Oye, pues bastante reveladora lo de Britney. Ahora que lo único es que sí hay gente que ha comentado que como ella ha estado inestable de alguna manera, que no sabemos si tiene problemas de salud mental o toma medicamentos, que si todo esto que está saliendo es verdad, yo quiero creerle, ¿no? Bueno, a veces se nos olvida con todo esto que está contando que realmente ya era una estrella de primerísimo nivel que triunfaba como nadie, como la Coca-Cola en todo el mundo. Yo sí me lo creo. De hecho, hay fotografías de ellos juntos, ¿no? No, 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 sí, pero por ejemplo lo de Britney con Justin, que perdieron dos bebés y que uno de los abortos fue en su casa junto a él presente. No sé qué tanto pueda estar exagerado. Tomás, como Chiqui Baby no se atreve capaz de estar con esta gente, ya se piensa que todo el mundo es igual que ella, que no tiene acceso a lo famoso. Bueno, mejor, ¿por qué no me hablas de un famoso que preguntó por mí o famosa? Ya no sé. ¿Estás preparada o no? Sí, claro. En materia de espectáculos, nos trasladamos a Costa Este desde Miami con toda la información. Alex Rodríguez, dale. Oye, nomás te voy a decir, el patrón escucha este programa, si es algún galán pidiendo mi número, mejor dímelo fuera de cámaras y de micrófonos. Solo te puedo decir una cosa, mucho cuidado con ese mensaje que recibí. Ay, no. A ver, cuéntame, ¿tú dices que alguien famoso te preguntó por mí? Sí, y al que tú insultaste en vivo, enciéndese quien pueda a través de la pantalla de Univision. 11.45 de la noche recibí un mensaje privado de Giovanni Medina, el padre del niño de Ninel Conde. Me preguntó, ¿quién es esa periodistucha que se ha atrevido a decir que yo soy un pseudo político? Esas son palabras que dijo Chiqui Baby en Univision hace dos semanas, yo no sé cómo esta información, la llegó a Giovanni Medina y quiso preguntar por ti, Chiqui Baby. Ay, entonces ya sabe quién soy. Sí, sabe que eres una pseudo periodista. Una pseudo periodista. Es muy fuerte porque fíjense que me preguntó por ti, o sea, que se ve que está muy pendiente a todo lo que estamos hablando de él en televisión, pero que en estos momentos no va a hacer ninguna declaración pública porque está centrado en llevar a una persona que está apoyando dentro de su partido político a la presidencia de la República Mexicana y que por eso públicamente no te va a responder. Ay, Dios mío, por Dios, pero la verdad es que yo no sabía, él está bien, o sea, él tiene contactos, pero él político, político no es. Está de asesor, del que podría ser próximo presidente de México. Bueno, pero él no es político, sí. Chiqui Baby, ven cuidado con lo que decís porque te pueden expulsar de México, Chiqui Baby. Me quitan el pasaporte mexicano. Bueno, bueno, le voy a dar chance a Giovanni Medina de que conquiste mi corazón porque siempre me ha caído mal, pero bueno, salúdamelo de parte de la... ¿Qué le respondo? Cuando me pregunte que quién es esa pseudo periodista rubia mexicana, ¿qué le digo? ¿No le contestaste? Es que no sabía qué decirle. Ay, Dios mío. Bueno, ahorita te digo. Tiempo de la reflexión con Luis Garibay, aquí en el show de Tu Chiqui Baby. Muy atentos a escuchar. Ahora. El hombre más rico de China dijo, si pones los plátanos y el dinero delante de los monos, los monos escogerán plátanos porque los monos no saben que el dinero puede comprar muchos plátanos. De igual manera, si ofreces trabajo y negocio a la gente, elegirán trabajar porque la mayoría de la gente no sabe que un negocio puede ganar más dinero que un salario. Una de las razones por las que los pobres son pobres es porque los pobres no están capacitados para reconocer la oportunidad empresarial. Pasan mucho tiempo en la escuela y lo que aprenden en la escuela es trabajar por un salario en vez de trabajar por sí mismos. Las ganancias son mejores que los salarios porque los salarios pueden apoyarte, pero las ganancias te pueden hacer una fortuna. ¿Qué eliges? ¿Plátanos o el dinero? Ah, perro. Ah, perro. ¿Qué eliges? No, no, no. Pues ya sabe yo. Ya sabe que yo estoy en esa labor de emprender. Y fíjate, te digo algo, Garibay. En mi entorno, la gente que le va mejor en los negocios no tiene título de universidad. No lo tiene. La gente que le va mejor, o sea, me refiero que tienen una solvencia económica para las siguientes tres generaciones, no tiene título de universidad. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Y esta pregunta vamos a continuarla al regresar. ¿Será cierto que en realidad la escuela solo nos prepara para ser obreros, empleados? El show de Chiqui Baby. De costa a costa, de norte a sur, escuchas a tu Chiqui Baby. Chiqui Baby. Chiqui Baby, Baby, Baby. Bueno, sí, esto es muy importante, lo de emprender, ¿no? Lo que es bueno, ser empleado, tener un sueldo fijo, o emprender la aventura de tener un propio negocio. Yo decía, y esto últimamente se está conversando mucho, que la escuela no te prepara para ser un emprendedor. La escuela te prepara para ser un empleado, para que termines trabajando para otra persona. Y ya en el camino de la vida, como que vemos y observamos algunos nada más y decidimos emprender. ¿Verdad, Tomás? Sí, 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 sí. Y obviamente que no sé cómo suena esto, la verdad, esto nada más es mi opinión, no es para todo el mundo, Garibay, porque hay gente que se desespera muy rápido o hay gente que por más que le intenta, simplemente un negocio no le pega, Luis. Exacto, exacto. Y tenemos mucho miedo también, ¿no? Mucho decir, no, pues, si no me va bien, yo no soy capaz, mejor ahí mi empleadito con mi sueldito y vivimos dependiendo de un sueldo cuando de repente tenías la capacidad porque te gustaba, vamos a decir, hacías la mejor la mejor torta ahogada o así preparabas algo especial o tenías una especialidad pero decidiste, no, mejor voy a seguir como empleado, voy a seguir como empleada porque tengo mi sueldo mi sueldo justo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú eres un gran reflejo de lo que significa ser un emprendedor, no es fácil el camino, ¿no? Cuesta un poquito, es dificultoso empezar, ¿no? No sé, me gustaría como cerrar esto que me preguntas con ese ejemplito del ratón de laboratorio, cuando al ratón le pones un pedacito de queso, va a correr queriéndolo agarrar, pero cuando le pones un gato que lo espanta en la parte de atrás, corre a toda velocidad, de repente al aventarte y sentir la presión de que tienes forzosamente que meterle a tu negocio para pagar renta, para pagar biles, ese es el gato que te viene espantando atrás, Garibay. Cuidado con ese gato, pero también es bueno, pero también es bueno el gato también, te enseña, te enseña. Estás escuchando el show de Easy Baby. ¿Eh? Ya tenemos nuevo talento ahí. ¿Ya escuchaste Capri Blue? Qué fuerte, de verdad, misofrina, cómo la estás explotando. Bueno, en mi defensa no fui yo, ¿verdad Tomás? En mi defensa no fui yo, fueron ustedes. Pero le voy a dar la oportunidad de que la escuche nuevamente, señor Rodríguez, a ver, a ver, yo espero que todo el dinerito que está ganando en la radio parte, se lo estés destinando a una cuentita para cuando ella cumpla 18 años. Bueno, esa cuenta, mira, se gasta en pañales porque usa muchos y en la ropa que la deja cada semana, pero bueno, adorable Chiqui Baby Capri Blue por ahí. Oigan, vamos a hablar de un asunto que de verdad me tiene angustiado un poquito. Miren, les voy a hacer una confesión. Mi esposo no ha estado en casa, en la última semana por asuntos personales, ¿va? Sí. Y entonces surge y resalta que mi marido sabe todo movimiento que hago en esta casa. ¡Qué fuerte! O sea, de verdad, pero es molesto porque estamos hablando de que no se trata de que él me está espiando, él se entera de todas las cosas que yo hago, como por ejemplo, la estufa está prendida, le llega una alerta. Ayer me mandó un mensaje, dejaste la ventana abierta de la camioneta, le llega una alerta de que el carro está sin cerrar y todo le llega. Todas las cosas. Si envía dinero todo el mundo está hablando de PaySend. ¿Has escuchado de PaySend? La manera más fácil, rápida y segura de enviar dinero a tus seres queridos. Descárguela y envía dinero a Latinoamérica sin cargo de envío. Oferta válida en envíos de dinero desde Estados Unidos a América Latina hasta el 30 de septiembre de 2023. Pueden aplicarse tarifas de datos estándar de proveedor de servicios móviles. Envía dinero veloz y seguro envía felicidad a los tuyos. Envía felicidad a los tuyos. ¿Qué hago? Le llegan las alertas. Entonces, yo de verdad, Tomás, no puedo hacer nada sin que mi marido se entere y eso me tiene muy molesta y muy incómoda. Señor Rodríguez, imagínese usted por un momento que por un descuido de la señorita aquí presente alguien se mete a la casa y roba o les hace daño. Gracias a Dios que el patrón oye, cierra la ventana por favor. Qué bien, chiqui baby. Mira, yo como periodista Tomás, perdóname, pero como periodista de investigación en primer lugar vigila que no tenga cámaras en casa. En segundo lugar a la señora que te ayuda en casa ponla en la calle porque me parece que está rajando más de lo que debe. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Sí, sí, ella es la que informa. A ver, al regresar me dices tú ¿qué piensas? Oye, es que se entera de todo. El show de chiqui baby. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de chiqui baby. Oye, ¿a cuántas de ustedes no les pasa, comadres, que su marido tiene alerta? Y no es que tenga alertas por tenerte medidas, sino como que ya, por ejemplo, el banco, cada vez que utilizas una tarjeta le manda una alerta de una compra que hiciste. Entonces, el fin de semana, por ejemplo, compré unas cosas del supermercado y luego me fui a comprar unas cosas y luego llevé a la niña al chiqui en filé. Todo se enteró mi marido de cada movimiento que estaba haciendo por mis transacciones financieras. La verdad, yo me siento recluida como que estoy en una cárcel, Tomás. Chiqui baby, la que nada debe, nada teme. Señor Rodríguez, también quiero decir otra cosa. Supongamos que la señorita aquí presente deja accidentalmente la puerta abierta en ese pueblo a rascuache donde vive, se le mete una serpiente, se le mete un cocodrilo y ¿quién las va a defender? ¿Quién las va a defender, chiqui baby? Oye, eso sí, ¿sabes qué? Te digo una cosa, Tomás, merecido que se lo tiene chiqui baby, que últimamente no para de hablar de Gerardo, de su esposo allí en Siéntese Quién Pueda, que si cuántas veces se preocupa por la niña. Ay, pero es que tú también eres bien intrigoso y preguntas de todo. Hombre, públicamente, chiqui baby. Y ya aquí, ya le estás embarrando a doña Dianel y doña Kelly, que son tan buenas trabajadoras. Ella no le dice nada a Gerardo, todo, yo las tengo bien manejaditas, no dicen nada que no tengan que decir. Ahora, también te digo una cosa, tú eres una mujer muy conservadora y te encanta que sea el hombre el protector de la casa, que te voy conociendo ya, que sea el protector el que está en carcita, te encanta. Sí me gusta que sea el protector, incluso me pasa a mí, Tomás, que siempre que pasan cosas de electrónica y todo o pasa algún daño en la casa es cuando él no está. Qué machista. La verdad, siempre pasan cosas de ese estilo. Bueno, pues entonces no seamos hipócritas y di que te encanta que sepa lo que haces 24 horas. Oye, yo pensé que Luis era el único que me daba la contra aquí en este programa, pero ya me acuerdo que también tú. Hipócritas. Vamos a regresar con los espectáculos. El show de Chiqui Baby. En materia de espectáculos nos trasladamos a Costa Este desde Miami con toda la información. Toda. Alex Rodríguez. Dale. Oye, Chiqui Baby. La semana pasada, pues la verdad es que Maluma nos dejó en shock. Yo creo que ha sido uno de los artistas que ha revelado que está embarazado de una manera pues muy original, ¿no? En un concierto, lo hizo con el público que estaba ahí. Me pareció muy, muy padre. Maluma está esperando una niña junto a su novia arquitecta Susy. Entonces, le mandamos felicitar, obviamente, ¿no? Pero otro artista, ese sí me dejó en sorpresa, que apenas estaba teniendo esta relación con su pareja y ya anunciaron que van a ser papás. Fíjate que el pasado viernes apareció en televisión, en nuestro programa, además, en Siente Seguen Puedo, lo decimos. Eleazar Gómez, recuerden, el ex de tantas mujeres que han aparecido por ahí en México como Dana Paola y otras tantas que recuerden, ¿no? Lo enviaron incluso ante la corte porque decían que era un maltratador de mujeres. Eleazar Gómez, actor de telenovelas. Bueno, pues, les cuento que el pasado viernes apareció dando entrevistas con su nueva novia que se llama Carla Jennifer de la Vega, tiene 29 años, es conductora mexicana de televisión azteca y fíjense que fue justo al apagar la cámara, me dijo una reportera, cuando confesó que iban a ser papá, que está embarazada la pareja y yo me pregunto, Tomasito, si es el momento, realmente la pareja es nueva, llevan apenas un añito, creo que ella ha debido de esperar un poquito más de tiempo para conocerle realmente a él, hay muchas ex que no hablan bien precisamente de Eleazar Gómez, vamos a ver el tiempo, lo dirá, ojalá les vaya bien. Así es, oye, chiqui baby, decía mi abuela Altagracia, perro huevero, aunque le quemen el hocico, chiqui baby. Ay, no seas así. Oye, vamos a regresar con Miguel Bosé, mis amores, ¿es cierto que anda con Pablo Alborante? Tengo esa pregunta para ti al regresar. Hablamos con Pablo, ¿eh? El show de chiqui baby. En materia de espectáculos, nos trasladamos a Costa Este. Me gusta tenerla aquí otra vez, señor Rodríguez. Con toda la información. Qué bonito es el gente. Alex Rodríguez. Todo un profesional. Por fin me llegaron al precio, Tomás, que llegaba negociando y nada, no tenía un presupuesto para traerme, Tomás. Cuando estaba desempleo le pagábamos con estapillas de comida y cosas así. Ya, ahora se da su taco. Real. Bien. Oye, está Alex Rodríguez aquí con nosotros y dejé esta historia para hoy porque sabía que venías que tiene que ver con los rumores de hace varios días de que si Miguel Bosé y el cantante también Pablo Alborán estarían teniendo una relación sentimental. O sea, serían pareja porque sabemos que Miguel Bosé se dejó de su pareja de años, ¿no? Y tú hablaste con Pablo Alborán. Y también Pablo Alborán tenía una relación con un deportista y esa relación llegó a su fin. Bueno, pues les cuento que esa portada que ha publicado la revista TV Notas no ha sentado muy bien ni a Miguel Bosé ni a Pablo Alborán. Ayer estaba en vivo para la televisión española y a través de un compañero pudimos saber que toda esa información es completamente falsa. A través de Pablo Alborán que públicamente no se ha manifestado supimos que en absoluto hay ninguna relación entre estos dos cantantes y que únicamente tienen una relación de admiración, de respeto. tremendas portadas las que hace la revista TV Notas, Tomás. No todo lo que cuentan es real. Oye, TV Notas siempre metiendo la pata, ¿no? Pues no siempre, compañera. Ocasionalmente da buenas exclusivas, pero cuando la nota viene de gente seria, pero algunas veces avientan unas de Mickey Mouse y Baby, qué nombre, de vergüencita. Oye, ¿y pagan bien las portadas de TV Notas? Pagan bien, aunque no tanto como antes. Te cuento que antiguamente por una portada te podían regalar 10 mil dólares, 15 mil, 20 mil, ahora no pagan más de 3 mil dólares. Ahí te lo dejo. Muy bien. Oye, regresamos con la menopausa. Yo creo que yo ya tengo menopausa, ya soy señora, yo creo que ya llegué a la menopausa. El show de Chiqui Baby. De costa a costa, de norte a sur, escuchas a tu Chiqui Baby. Chiqui Baby. Así la cosa, mis amores, estos son seis signos de que tu menopausia te llegó antes de tiempo. Se supone que la menopausia debe llegarte después de los 45 años, ¿no? O sea, ya, yo no tengo 45, pero a veces me pregunto si ya estoy teniendo... ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Qué años? Sí. ¿42? Por favor. Pero ¿de cuántos me veo? A ver, Tomás, ¿de cuántos me veo? Ah, de 36. Gracias. Ay, por favor, Tomás. Ay, señor Rodríguez, ya se quiten el aumento en diciembre, por Dios. Por favor, que yo la tengo enfrente, Tomás. No seas payaso. Oye, aquí hay seis signos de la menopausia si es que te llegó antes de tiempo. Escuchen, comadres, porque yo me he preguntado que de repente me dan unos calores que yo digo, ay, será la menopausia o es el aire acondicionado. Número uno, los periodos irregulares. Bueno, yo he sido irregular toda la vida. Número dos, infertilidad, que no logras quedar embarazada. Pues obviamente después de los 40 es más difícil. Número tres, sofocos y sudoración. A mí me pasa a veces unos sofocos en la noche. Llevas tres de tres, baby, casi estoy pensando. Bueno, sí, disfunción sexual. No, no tengo disfunción. No tengo disfunción. Ni nos importa, chiqui baby, si tienes o no tienes. Alteraciones emocionales. Si tú me peleas, yo te voy a pelear. ¿Estás de acuerdo? Ok, ¿y el sexo cuál vendría siendo, patrona? El sexo aumento de peso. Bueno, yo he bajado de peso. Ah, pero porque es cierto. Depende del día, chiqui baby. ¿Eh? Depende del día. Digo que hay veces que de repente el water lipo este te sube, te sube para arriba en vez de bajarte. me baja, me baja porque me chupa. Pero bueno, este, ¿tú qué crees? ¿Tengo menopausia o no tengo menopausia? Ay, compañera, mira, no sé, pero mucha gente, el 25% de las mujeres en Estados Unidos, según este estudio, tienen menopausia prematura, compañera. Desde los 35 comienzan con estos síntomas. Ahí te las dejamos, chiqui baby. Así es. Y si no tienes, te va a llegar muy pronto. También te lo digo. Oigan, vamos a regresar con una mujer que fue heroína y le salvó la vida a un niño porque este es uno de mis más grandes temores. Ya les cuento de qué se trata. Fíjense que una de las, de los grandes temores que tengo es que vea a Capri Blue que se esté ahogando que yo no pueda hacer nada por la situación porque los niños es muy común que se metan cosas a la boca, ¿no? Y tú nunca sabes que algo se les puede atorar. En este caso, les voy a platicar la historia de un niño de siete años. Ya un niño pues grandecito que aparentemente iba en el autobús de la escuela y se atragantó, Tomás, con una moneda de manera accidental. Fíjate que todo en video, chiqui baby. El niño estaba jugando y payaseando, acostado y de repente se traga una moneda de veinticinco centavos, chiqui baby. Cuando se da cuenta que no puede respirar, o sea, primero reaccionó bastante bien él. Camina tres asientos, le toca el hombro a la conductora y le dice que no puede respirar. Ella lo que hace es se orilla rápidamente, chiqui baby, abre la puerta, lo baja del autobús y le comienza a hacer estas maniobras, pero así, en segundos, arroja la moneda, compañera. La diferencia de entrenar al chamaco en pedir ayuda, chiqui baby, y la gran diferencia en tener gente preparada que sepa cómo reaccionar en cosas como esta le salvan la vida a un chamaco. De siete años no era tan chiquito, chiqui baby. Por restar un poquito de importancia a esta nota tan amarillista que traes hoy, Tomasito, decir que hay diferentes asociaciones aquí en Estados Unidos que se encargan de filtrar cuando entran a nuestro país de repente diferentes juguetes, diferentes artículos, se encargan de ver cuáles pueden estar en este país para que no sean un riesgo para los menores, cuáles sí, cuáles no, y bueno, que tampoco ocurre con todo, que esto ha sido un hecho al final aislado. Sí, la verdad es que es una situación de verdadero milagro y gracias a esta mujer que quiero pensar yo que tenía algún tipo de instrucción antes de primeros auxilios o algo para convertirse en una conductora de un autobús y bendito Dios el niño está bien. Pero vamos a regresar con niños, Paris Hilton muestra por primera vez a su bebé, le contamos más. El show de chiqui baby. En materia de espectáculos, nos trasladamos a costa este desde Miami con toda la información. Alex Rodríguez, dale, chiqui baby. Oye, la semana pasada Paris Hilton por primera vez, esta socialite de 42 años mostró a su bebé de meses de edad ante el público, ¿no? O sea, lo presentó ante la sociedad. Un niño muy lindo, la verdad, recordemos que ella nos sorprendió con la noticia de que se había convertido en madre, Tomás, pero si tú te acuerdas aquí en el programa, pues dimos a conocer que ella no había concebido el bebé propiamente, que ella había utilizado un vientre de alquiler, ¿correcto? Sí, lo recuerdo perfectamente, chiqui baby. Y yo entiendo que hay muchos artistas de Hollywood que se retractan o toman el tiempo de no mostrar al bebé con tanta antelación, pero ella lo mostró y lo que más me llamó la atención fue el hecho de que no le importó lo que la gente podría decir de ella siendo una mujer tan pública porque pues el bebé lastimosamente parece ser que tiene un problema en su cabecita que se le llama la hidrocefalia que les crece un poquito la cabeza más de lo normal de un niño normal. Sí, básicamente por la morfología un poco del cerebro de la cabecita del niño podemos intuir que tiene hidrocefalia que para que ustedes nos entiendan básicamente es la acumulación de líquido que causa en los niños dolor de cabeza agrandamiento de la cabeza todo esto durante el embarazo y sí que coincido contigo Chiqui Baby me gusta que ella haya sido valiente que haya mostrado al niño sin importar lo que digan los demás por el bien del menor y siendo alguien tan famosa a nivel internacional le mandamos bendiciones el niño está precioso y qué bueno que haya tenido la oportunidad de convertirse en madre aunque haya sido por vientre de alquiler pero bueno vamos a regresar como tú como tú yo sí me embarazo no me viste la panzota que se me hizo pero bueno por pinchazo por pinchazo oye vamos a regresar con Shakira y Rosalía les tenemos una tremenda exclusiva se llevan bien o no se llevan bien en materia de espectáculos nos trasladamos a costa este desde Miami con toda la información Alex Rodríguez dale Chiqui Baby estás escuchando el show de tu Chiqui Baby mis amores y vamos a hablar de Shakira y Rosalía porque por ahí se rumoró que ellas pudieran tener un junte o una colaboración musicalmente hablando pero aquí como Alex Rodríguez tiene muchas influencias se enteró de algo que a lo mejor el público así abiertamente no sabe qué hay detrás de las vidas profesionales de Shakira y Rosalía les voy a contar un auténtico bombazo y les voy a enterar les voy a decir a ustedes cómo surgió resulta que hace unos días estaba tomando un café con una persona que casualmente trabaja directamente para Shakira en medio de esa conversación privada que voy a estar haciendo pública básicamente esta persona me dice oye está obsesionada Shakira con Rosalía no sabemos por qué pero no le cae nada bien Rosalía está soltando de ella tantas cosas bla 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 bueno al día siguiente Rosalía publicó una imagen donde se veía el disco de Rosalía justo detrás el de Shakira los fans comentaron a decir que Rosalía estaba preparando en Los Ángeles una canción un dueto con Shakira bueno pues les cuento que nada nada que ver que lo último que quiera ahora mismo Shakira es cantar junto a Rosalía y todo este problema se debe al parecer porque Rosalía le quitó el manager que se llama Jamie a Shakira el manager el manager con el que Shakira trabajó durante más de 15 años al parecer ahora trabaja para Rosalía y esto no le ha sentado nada bien a la colombiana pero déjame decirte lo entendieron un poco lo que tú me estás platicando y algunas historias que hemos dado aquí en el programa dan a relucir que Shakira no es fácil o sea insegura ¿no? y otro hombre que la deja así son las mujeres ay no yo hubiera me hubiera gustado nacer siendo hombre pero bueno oye nos tiene lo último de Tekashi ¿no? hablamos de Tekashi vamos con eso en materia de espectáculos nos trasladamos a costa este desde Miami con toda la información Alex Rodríguez dale oye hasta que se dignó en venir el Alex Rodríguez y la verdad es que no hablamos de Tekashi 6ix9ine la semana pasada porque César tú sabes César es Lucía Méndez Gloria Trevian a Bárbara una viejita es una viejita Lee May Silvia Pinal Lee May Carmen Jara y pues no de Tekashi está desfasada oye pero dime algo la semana pasada lo detuvieron a Tekashi 6ix9ine ¿qué es lo que se sabe? ¿por qué está detenido? cuéntame un poquito más dame un panorama un panorama del asunto bueno fíjense que esto ocurrió hace ya algo más de una semana hubo un problema tremendo en República Dominicana porque al parecer Tekashi rumpió junto con otras tres personas dentro de un estudio de música les dio tremenda golpiza porque al parecer el jefe de ese estudio de música estaba teniendo contacto con Yailin la más viral la novia de Tekashi esto no le gustó a Tekashi y fue para allá de pronto aparecieron bueno todos golpeados todos esos productores de música hasta tal punto que Tekashi se dio a la fuga y al par de días fue arrestado ya saben todos ustedes lo que pasó el pasado viernes donde un juez allí en República Dominicana iba a decidir si lo enviaba o no a la cárcel a Tekashi a la espera de juicio pero les cuento que esto está siendo de verdad una vergüenza lo que está ocurriendo en República Dominicana Chiqui Baby mientras un juez decía si iba o no a la cárcel Tekashi o sea cientos de personas cientos de dominicanos aplaudiendo pidiendo la libertad Tomás de Tekashi estaban todos allí por fuera de la corte aplaudiéndole como si fuera este hombre tú cállate que compraste su último disco cállate yo no lo puedo entender pero bueno vamos a regresar con mucho más aquí en el show de Chiqui Baby no te vayas oigan ustedes que serían dispuestos a hacer para robar una tienda digamos que tienen mucha necesidad y tienen que meterse a una tienda a robar ¿verdad? muchos lo harían como hemos visto estos videos virales ¿no? de que se meten un montón de gente y se van corriendo con algún artículo de mucho dinero pero este hombre en Polonia hizo algo pues muy fuera de lo común pero pues bastante inteligente en Varsovia el señor Rodríguez y el tipo habilidoso porque esta era la tercera vez Chiqui Baby que en una tienda de estas lujosas se llevaba todo lo que había bien parecido el compadre Chiqui Baby se ponía ropa de marca se metía a la tienda cuando se descuidaban se subía a una vitrina y se quedaba como maniquí Chiqui Baby hay video Chiqui Baby como maniquí y aguantaba en esa posición las horas cerraban la tienda pagaban las luces se iban y vaciaba la tienda pero en esta ocasión le falló compañera porque alguien de seguridad lo vio lo coge en Chiqui Baby y era la tercera tienda que robaba haciéndose pasar por un maniquí imagínate Chiqui Baby bueno pues como dicen la tercera es la vencida no Alex a mi esto me recuerda a Chiqui Baby en Siéndese Quien Pueda Tomás te cuento que cuando acaba el show de repente aparece el productor hay que hacer una entrevista a las 3 de la tarde todas ahí corriendo y ya se queda como maniquí como si no estuviese ahí para irse corriendo a recoger a Capri Blue pues si y siempre llego tarde siempre llego tarde que vergüenza oye Alex mi amor muchas gracias por habernos acompañado en el show del día de hoy me encanta trabajar contigo aunque a veces parece que estamos del chongo todo el tiempo y no se pierdan Siéndese Quien Pueda de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Univision eso les quiero les echo de menos páguenme para que vuelvan eso gracias Alex vamos a hablar con el patrón a ver si César se digna en venir mañana por favor que se quede en su casa no hace falta pero regresamos el show de Tu Chiqui Baby si envía dinero todo el mundo está dando de peso ¿Has escuchado de PaySend? la manera más fácil rápida y segura de enviar dinero a tus seres queridos descarga el app y envía dinero a Latinoamérica sin cargo de envío oferta válida en envíos de dinero desde Estados Unidos a América Latina hasta el 30 de septiembre de 2023 pueden aplicarse tarifas de datos estándar de proveedor de servicios móviles envía dinero veloz y seguro envía felicidad a los tuyos envía felicidad a los tuyos sin